Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Lucas capítulo 9 es nuestro texto para esta mañana. Regresamos a una sección que he llamado La paradoja del discipulado. La paradoja del discipulado es capítulo 9, versículos 23 hasta el 27. Permítame leerle esto simplemente para que lo tenga en su mente. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el hijo del hombre, cuando ven en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Fue en el año de 1988, cuando un libro que escribí fue publicado. El libro se tituló El Evangelio según Jesucristo. Tomé el libro de la repisa esta semana y lo leí. Con frecuencia no leo mis propios libros, pero quería volverme a familiarizar con todo lo que había escrito hace años atrás, porque quería informarme con respecto al texto del que estaba hablando esta semana y ciertamente también la próxima semana. El Evangelio según Jesucristo fue un libro que la Casa de Publicaciones asumió que tendría un impacto suave. Recuerdo que la Casa de Publicaciones dijo que pensarían que venderíamos alrededor de 25.000 el primer año, pero vendieron 300.000. ¿Por qué sucedió eso? Porque hubo un gran plan de mercadotecnia. No hubo un plan de mercadotecnia en absoluto. Pero ese libro en cierta manera se infiltró en la lectura de la gente que nunca realmente había entendido un asunto que estaba en cierta manera sepultado bajo el radar en los evangélicos. Y apuntó a ese asunto que se volvió tan volátil que el libro tuvo una respuesta explosiva. La verdad simple de ese libro, el cual está todavía en impresión en una forma revisada, la verdad simple de ese libro es que la salvación y el discipulado son lo mismo. Que seguir a Jesús y ser salvo son la misma cosa. O, dicho en las palabras de nuestro texto, viendo el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa no es una invitación a un tipo más elevado de vida cristiana. Esa es una invitación a la salvación. Esa fue la verdad simple del libro. Esa verdad estaba tan oscurecida y estaba tan sepultada bajo la perspectiva evangélica dominante de evangelismo que cuando escribía el libro la gente pensó que era escandaloso decir que para ser salvo usted necesitaba negarse a sí mismo, tomar su cruz y obedecer a Cristo. Porque la idea dominante en muchas de las partes de los evangélicos en Estados Unidos, siendo promovida por un seminario muy prominente y muchas universidades bíblicas y por lo tanto muchos púlpitos, era que lo único que necesitaba hacer para ser salvo es creer en Jesús y después ya salvo. En algún punto a lo largo de su vida necesitaba ser lo señor de su vida y tomar en serio la obediencia, pero eso ciertamente no está conectado con la salvación. Recuerdo como niño creciendo iba a escuchar a oradores hablar aquí y allá y asistir a campamentos y a conferencias en donde era muy común decir ahora quizás tienes a Jesús como salvador pero lo tienes como señor ¿no crees que es momento de recibirlo como señor? Quizás deberías tomar en serio el obedecerlo. Estaba hablando en la semana de los fundadores en el Instituto Bíblico de Moody hace años atrás cuando esta controversia estaba ardiendo y tuve cinco sesiones en la mañana y estaba hablando del tema de una invitación verdadera a la salvación la cual incorpora discipulado, obediencia, seguir a Cristo, todas estas cosas y había otro orador que tenía otra sesión cinco ocasiones esa semana que estaba diciendo lo opuesto hizo que fuera una semana interesante pero su orientación iba en dirección a esa institución que creía que simplemente decía Jesús no me quiero ir al infierno, por favor perdona mi pecado, manténme alejado del infierno y en algún punto más adelante en tu vida lo confesabas como señor y si tan solo hacías lo primero, estabas en el reino pero no recibías lo bueno y si hacías lo segundo, estabas en el reino y heredabas el reino de hecho nunca olvidaré una cosa que él dijo durante la semana porque lo oí decirlo él dijo, ustedes jóvenes en este punto en su vida ni siquiera se preocupen por ese segundo nivel de declararlo señor hasta que estén digamos en sus casi cuarentas esto continúa siendo un problema en la actualidad el mensaje simple de ese libro y tuve que escribir una segunda parte simplemente para mostrar que no es solo el evangelio según Jesucristo sino es también el evangelio según los apóstoles entonces escribí ese segundo libro el mensaje simple es este la salvación y el discipulado son la misma cosa y cada vez que Jesús dijo si quieres seguirme, tienes que calcular el costo tienes que tomar la cruz, tienes que negarte a ti mismo tienes que obedecerme, seguirme, guardar mi palabra él no estaba llamando ahí a la gente que ya era cristiana a un nivel más alto él estaba llamando a la gente que no era cristiana a que fuera salva el evangelio que Jesús proclamó fue un llamado a seguirlo como señor fue un llamado a seguirlo en obediencia sumisa era mucho más que seguro contra incendios era mucho más que un ruego por una oración o un ruego para que alguien levantara su mano caminara por un pasillo, firmara una tarjeta un ruego para que alguien hiciera algún tipo de algo ceremonial para que se librara de la ira eterna de Dios y mientras que el evangelio de Jesús era y es el ofrecimiento de perdón para todo pecado y la promesa de vida eterna es al mismo tiempo un llamado a la negación de uno mismo llevar una cruz y seguir a Cristo y nada menos es una invitación verdadera de tal manera que cuando el evangelio verdadero es presentado tiene de manera inherente en él una reprensión en contra de la superficialidad una reprensión contra lo superficial una reprensión en contra de una respuesta externa hipócrita el corazón y alma del evangelio como Jesús lo predicó como los apóstoles lo predicó si usted necesita entrar a más detalles usted puede leer esos dos volúmenes el corazón y alma del evangelio pero es que Dios ofrezca perdón de pecados y vida eterna aquellos cuya fe no es superficial es profunda como es evidenciada por una negación de sí mismos llevar la cruz y su misión ha existido este movimiento en los evangélicos y todavía existe creo que el libro tuvo un impacto y ayudó a mucha gente que estaba confundida por esto pero el movimiento todavía está en existencia este movimiento que separa la salvación de la obediencia que separa a Jesús como salvador de Jesús como Señor separa el creer de obedecer separa la justificación de la santificación es una especie de énfasis separado desconectado y trágicamente es una distinción no bíblica de hecho es un escándalo en contra del evangelio es un escándalo en contra del evangelio a los pecadores se los dice que si quieren ser salvos e ir al cielo ellos únicamente necesitan aceptar a Jesucristo aceptar el hecho de que él murió por ellos únicamente necesitan pedirle a Jesús que entre a sus corazones o lo inviten frases por cierto comunes y no bíblicas aptas para un evangelio diluido muy poco se llega a decir de cómo tienen que verse a sí mismos las personas que se aferran a esta postura descartan la intención evangelística de virtualmente toda invitación registrada que Jesús presentó convierten a Jesús en un maestro de vida más profunda a un maestro de vida más alta alguien que está diciendo a la gente que ya es salva necesitas ascender y convertirte en un discípulo necesitas ascender y tomar en serio la obediencia necesitas comenzar a obedecer necesitas comenzar a negarte a ti mismo ese es el nivel segundo de una experiencia para gente salva entonces toman todo lo que Jesús dijo como sígueme y niégate a ti mismo y toma tu cruz y obedeceme y guarda mi palabra y guarda mis mandamientos llámame y llámense unos a otros como algo que no fue hablado a esas personas que necesitaban entender que esa es la actitud de una persona que viene por salvación sino más bien hacerlo una actitud de alguien que ya es un cristiano que se mueve a un segundo nivel entonces Jesús en lugar de ser un evangelista que está predicando el evangelio se convierte en un maestro de vida más profunda una especie de orador que es weak que quiere mover a la gente a otro nivel de espiritualidad sin distinción sin distinción tal como esa distinción entre la salvación y discipulado haciendo las dos cosas diferentes no distinción ha hecho tanto para atacar la autoridad y la precisión del mensaje evangelístico de Jesús todo lo que adopta esa postura despoja a Jesús de la intención evangelística de lo que Él dice ese no es un problema pequeño si Jesús dijo he venido al mundo para buscar y a salvar aquello que se había perdido entonces debemos estar seguros de que sepamos que eso es lo que Él dijo y lo que tenía en mente Él no dijo vine a elevar a aquellos que ya son salvos Él dijo vine a aquellos que están perdidos realmente no quiero reinventar a Jesús y creo que demanda mucho osadía hacer eso Jim Boyce quien es un amigo preciado que ahora está con el Señor una gran pérdida para todos nosotros escribió un libro titulado El llamado de Cristo al discipulado Él también escribió el prólogo al evangelio según Jesucristo uno de dos prólogos en el libro porque ciertamente seguía la gran tradición de aquellos que entendían correctamente la palabra de Dios y Él estuvo contento por escribirlo pero Él escribió un libro titulado El llamado de Cristo al discipulado y un párrafo en ese libro vale la pena citar Él dijo y cito este es un defecto este desconecto entre la salvación y el discipulado este es un defecto común en tiempos de prosperidad en días de dificultad particularmente persecución aquellos que están en el proceso de convertirse en cristianos calculan el costo del discipulado cuidadosamente antes de tomar la cruz del Nazareno fin de la cita Él tiene razón en absoluto me voy a detener ahí por un momento Él tiene toda la razón cuando hay dificultad y persecución no se desconectan ambas verdades porque lo único que tiene que hacer es confesar o profesar públicamente que Jesús es su salvador y eso es suficiente para que usted termine la cárcel entonces en ese punto usted tiene que estar dispuesto si va a decir eso tiene que estar dispuesto a pagar un precio quizás su vida entonces Él tiene razón Él dice en tiempos como ese citándolo aún más los predicadores no engañan a la gente con promesas falsas de una vida fácil o una satisfacción de pecados sino que en tiempos buenos el costo no parece ser tan elevado y la gente toma el nombre de Cristo sin atravesar por la transformación radical de vida que la conversión verdadera implica fin de la cita entonces lo que estoy diciendo es que esta postura únicamente podría suceder en Estados Unidos o en alguna otra sociedad cómoda alguna otra sociedad benigna en el sentido de persecución y ejecución de creyentes el llamado a la salvación es un llamado a seguir a Cristo es un llamado a seguir a Cristo con una devoción tan extrema que usted se niega a sí mismo y toma su cruz y obedece eso es lo que significa ser salvo cualquier cosa menos que eso no es de salvadora cuando Jesús dio la gran comisión Él dijo id por todo el mundo y haced que haced discípulos eso es lo que hacemos un discípulo es un creyente un cristiano la palabra discípulo es usada a lo largo del libro de los hechos para los creyentes hechos 6 1 2 7 hechos 11 26 14 20 22 hechos 15 10 es simplemente una palabra para creyente entonces cuando Jesús llamó a alguien a ser un discípulo Él los está llamando a convertirse en un cristiano un seguidor los creyentes verdaderos son aquellos que han venido a Cristo para seguirlo son aquellos se acuerda la última vez Lucas 14 que han calculado el costo para construir la torre y después que fueron a construirla cuando sabían lo que costaría no son superficiales como la tierra con rocas en donde la semilla entra y hay una respuesta emocional pero es superficial y la presión y la tribulación y la persecución viene y la planta muere porque no tiene raíz real no son como la tierra con arbustos en donde el amor por las cosas del mundo y el amor por las riquezas todavía domina el corazón y entonces entra la semilla hay una respuesta momentánea pero la vida nunca se ha despojado a sí misma de sí misma y entonces ningún fruto jamás es producido y la planta se seca y muere la salvación verdadera la tierra que verdaderamente es buena ocurre cuando alguien entiende que cuando yo le pide al Señor Jesús que me salve del infierno y perdone mi pecado y me dé vida eterna al mismo tiempo estoy sometiendo todo a su señorío John Stott hace años atrás en su libro Cristianismo Básico escribió el panorama cristiano está lleno de los restos de torres construidas a medias las ruinas de aquellos que comenzaron a construir y fueron incapaces de terminar ya que miles de personas todavía ignoran la advertencia de Cristo e intentan seguirlo sin pausar primero para reflexionar en el costo de hacerlo el resultado es el gran escándalo del cristianismo en la actualidad los llamados cristianos nominales en países en los que la civilización cristiana se ha esparcido grandes números de personas se han cubierto a sí mismas de un velo decente pero delgado de cristianismo se han permitido a sí mismas involucrarse hasta cierto punto lo suficiente como para ser respetables pero no lo suficiente como para estar incómodas su religión es una almohada grande suave los protege de los momentos desagradables difíciles de la vida mientras que cambia su lugar y forma para que encaje con lo que es cómodo para ellos no es sorprendente que los cínicos hablan de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como escapismo y de nuevo le está diciendo lo mismo que Bois dijo la civilización occidental con su alto nivel de comodidad es un lugar perfecto para que existe el cristianismo nominal nunca lo he visto en la Europa Oriental usted no lo vería bajo la opresión comunista porque ser algún tipo de cristiano le costaría a usted su vida entonces nadie se convierte en un cristiano medio comprometido superficial porque eso traería el mismo efecto como lo real usted perderá su vida entonces solo los que están dispuestos a hacer eso abrazan el evangelio el llamado a la salvación entonces es un llamado al compromiso completo nada de manera consciente se retiene nada de manera consciente se retiene y no hay un texto más definitivo al cual acudir que este y aquellos que son parecidos a este y oír de los labios del Señor Jesucristo mismo y entendamos de qué estamos hablando aquí esta es una invitación a la salvación quiere saber cómo testificarle a la gente cómo comunicar el evangelio aquí está está aquí así es como Jesús lo hizo y francamente cae como una bomba es un enfoque explosivo al evangelismo y esa es la manera en la que mi libro fue básicamente descrito fue descrito como una bomba que cayó en 1988 dejó un agujero en la plataforma evangélica y reveló lo que había debajo de la superficie una debilidad terrible terrible del evangelio que estaba siendo predicado bueno creo que está de regreso en la actualidad odio decirlo la creencia fácil está de regreso en la actualidad tenemos el mismo tipo de evangelismo barato llevándose a cabo en la actualidad ahora inclusive se ha vuelto peor usted ni siquiera necesita creer en Jesús y usted va a ir al cielo si usted simplemente cree que hay un Dios allá arriba que hizo las cosas mucho menos confesar a Jesús como Señor pero esos no son los términos de Dios esos no son los términos de Jesús Jesús vino como el evangelista prototípico divino él nos ha dado el patrón para saber cómo evangelizar y lo que usted hace cuando evangeliza es que usted toma a alguien y lo lleva a reconocer que para ser salvo y para seguir a Cristo y para ser un discípulo verdadero para ser un cristiano usted debe hacer estas tres cosas debes negarte a ti mismo tomar tu cruz y seguirlo este es el mensaje difícil del evangelismo dice usted bueno la gente probablemente no va a recibir esto si no lo reciben entonces no pueden ser salvos no podemos cambiar los términos para obtener el efecto deseado entonces regresemos al texto y regresemos al principio simplemente para afirmar el principio para que en cierta manera coloquemos nuestros pies en el cimiento aquí de regreso al versículo 23 y decía todos hablándole a los doce apóstoles y también a los otros seguidores en la multitud que estaban con él y decía todos necesitan entender esta verdad elemental si alguno quiere venir en pos de mí detengámonos ahí por un momento si alguno quiere venir en pos de mí es una invitación al evangelio si quiere ser mi seguidor verdadero si quiere ser genuino aquí está lo que pido niegue a sí mismo tome su cruz cada día y sígame esto no tiene que ver con que sus necesidades sean satisfechas esto no tiene que ver con obtener lo que usted quiere esto tiene que ver con que usted diga no a todas sus necesidades deseos esperanzas ambiciones sueños planes esto tiene que ver con que usted abrace los míos esto no tiene que ver con la satisfacción esto tiene que ver con el sacrificio hay un nivel de desesperación aquí dice usted bueno la gente no va a recibir esto de manera fácil bueno claro que no pero entonces quien dijo que la salvación era fácil o inclusive posible sin la ayuda del Espíritu Santo no obstante en este primer principio están estos tres ingredientes simplemente tomemos los uno a la vez y nos van a ayudar a entender más conforme vemos uno tras otro en primer lugar tres ingredientes en este gran principio estos tres elementos de este complejo de la fe salvadora asume que Jesús es Señor y Cristo y Dios y Salvador entonces usted quiere seguirlo si quiere seguirlo usted cree dice usted si él es Señor si él murió si él resucitó entonces quiere seguirme en primer lugar demanda negación personal anásasto expresión fuerte literalmente desposeer algo usted tiene que desposeerse de sí mismo usted tiene que dejar de poseerse a sí mismo es usado para describir el rehusarse a asociarse con alguien usted necesita rehusarse a asociarse con usted bastante extremo es usado de rechazar el compañerismo de alguien en donde usted literalmente no quiere estar con ellos entonces cuando usted viene a Cristo aquí está la primera cosa usted viene diciendo ya no puedo tolerar estar asociado conmigo mismo estoy cansado de mí mismo no quiero tener nada que ver con mi propia vida esa es la profundidad de ese entendimiento no es me gusta mi vida y me gusta mi mundo y me gusta la dirección en la que voy pero Jesús podrías moverme un poco más rápido y un poco más elevado no tiene que ver con eso tiene que ver con que estoy cansado con todo lo que soy estoy harto de mi naturaleza natural estoy cansado de lo que soy por naturaleza depravado impotente pecaminoso es dejar de poseerse a sí mismo es desear nunca estar asociado con usted mismo como usted lo es en absoluto estoy cansado de mí estoy harto de mí ya no quiero nada que ver conmigo mismo he tratado todo lo que conozco para hacer algo de mi vida y no lo puedo hacer estoy abrumado con mi fracaso estoy abrumado con mi decepción estoy abrumado con mi vaciedad estoy abrumado con mi pecaminosidad esta es la médula de la conversión verdadera el corazón ve en sí mismo únicamente pecado únicamente impotencia únicamente fracaso únicamente indignidad y busca ser rescatado y realmente no establece ningún término mire estoy en una situación tan desesperada simplemente dime lo que necesito hacer el yo es hecho un lado de manera total usted cede toda dependencia en usted mismo toda confianza en usted mismo toda confianza en lo que usted es por naturaleza usted entrega todo y cualquier cosa es como el hombre que compró la perla de gran precio vendió todo lo que tenía para comprar la perla la perla es Cristo y el hombre que compró el tesoro en el campo vendió todo para comprar el tesoro en el campo literalmente entregó todo lo que él era todo lo que él acumuló porque Cristo era tan preciado para él realmente es llegar al fin de usted mismo eso es lo que la gente recibe cuando es salva eso es lo que realmente recibe cuando es salva llegan a este entendimiento muy muy claro de su desesperación espiritual de hecho le voy a dar una ilustración de esto en Filipenses capítulo 3 pase a Filipenses capítulo 3 porque esto es simplemente una ilustración clásica de lo que estamos hablando de esta negación de uno mismo el apóstol Pablo es la ilustración y aquí usted tiene el relato de su conversión en el interior usted tiene la historia externa el acontecimiento en Hechos 9 el cual es el acontecimiento del camino a Damasco pero aquí está lo que estaba pasando en el interior de Pablo esta es la obra que Dios había realizado en su vida y esta es una buena ilustración de llegar al fin de usted mismo él dice en el versículo 4 si alguno tiene la segunda mitad del versículo si alguno tiene de que jactarse gloriarse en la carne yo tengo mucho más y quiere hablar de méritos y quiere hablar de méritos miren yo voy a la cabeza de todos he alcanzado más que cualquier otra persona él estaba en sus 30 en este entonces había vivido su vida entera acumulando estos méritos circuncidado el octavo día según la prescripción del antiguo testamento él era de la nación de Israel él había pasado por el ritual correcto le pertenecía a la raza correcta de personas él era de la tribu de Benjamín él pertenecía a una tribu de gran privilegio una tribu muy exaltada él era hebreo de hebreos lo cual simplemente significa que era kosher él había guardado todas las tradiciones hasta la letra misma en cuanto a la ley su pasión y devoción a la ley era tan extrema como existía en Israel él era un fariseo eran los legalistas eran los extremistas y él llegó hasta donde usted podía llegar en cuanto a celos celo por su religión él era tan celoso por la pureza y protección del judaísmo que él fue un perseguidor de la iglesia la cual él vio como un ataque en contra de la verdad como un ataque en contra de Dios como un ataque en contra del antiguo testamento y sus pasiones eran tan intensas que literalmente se acuerda usted que consiguió papeles para que él pudiera ir a lugares y destruir a los cristianos y arrojarlos en la cárcel en cuanto a la justicia que es en la ley él externamente era irreprensible este es un hombre que ha acumulado todos estos méritos personales esto ha sido hecho a lo largo de toda su vida él ha estado pasando su vida tratando de alcanzar este punto elevado de celo religioso moralidad y él viene a Cristo y cómo va a abordar él esto soy un buen hombre soy tan bueno como los hombres pueden llegar a ser estoy tan entregado a la verdad de las escrituras como un hombre puede estarlo estoy tan dedicado por el estudio de las escrituras como un hombre lo puede ser soy tan apasionado por la protección de la verdad como un hombre puede serlo lo he hecho todo he sido sumamente cuidadoso y ahora él se ha encontrado con Cristo en el camino a Damasco él entiende el evangelio inmediatamente en el versículo 7 dice todo lo que era para mí ganancia todo estaba en la columna de ganancia todo era como ganancia toda su vida alcanzando eso todo era ganancia todas las cosas que eran para mi ganancia esas inmediatamente he tenido como pérdida fueron de la columna de ganancia a la columna de deber no eran neutrales no eran limitadas eran pérdida de hecho para entender el nivel de su pérdida el siguiente versículo todas las cosas las tengo por pérdida ahora ahí está negación pérdida no me importa lo que es no ayuda no contribuye no añade a nadie usted simplemente tiene que ver su vida entera sin importar cuán religioso cuán celoso no importa cómo haya guardado usted la tradición de sus padres no importa cuán cuidadoso usted haya sido usted lo ve todo y dice es pérdida todo todo lo que está en mí es pérdida porque Romanos 7 18 en mí no mora que el bien y para ir inclusive más profundo él dice todo es pérdida y después al final del versículo 8 él dice todo lo tengo por y la palabra griega es skubalon es gelmento la palabra más horrenda que él podía encontrar ahí está ahora ya hay un hombre que entiende negación de sí mismo y en este punto en su lista él ni siquiera negado el hecho de que él amaba el pecado y él amaba la iniquidad y todo eso él no sólo está haciendo eso él está volviéndose del peor pecado en su vida lo cual era justicia personal inclusive para él eso era suciedad basura cuando yo vi a Cristo entregué todo lo que era ese es Pablo y esa es la única manera en la que usted jamás viene usted quizás no sea religión y justicia personal para usted quizás sea inmoralidad miserable hacer trampa cualquier otra cosa mentir robar cualquier otra forma de corrupción simplemente podría ser que usted está consumido con sus propias promesas y compromisos por alcanzar ciertas cosas en su propia mente para alcanzar cierto nivel de autoestima y lo que sea usted viene y la primera cosa que él tiene que reconocer es que esta es la muerte de usted sus esperanzas sus sueños sus ambiciones sus deseos no tienen que ver con alcanzar todas las cosas que usted quiere que Jesús salga de la botella y le cumpla a usted sus tres deseos tiene que ver con la muerte de usted esa es la razón por la que las bienaventuranzas en Mateo 5 comenzando en el versículo 3 y en adelante si quieres entrar en el reino comienzas siendo pobre en espíritu que es eso esa es la palabra que significa espiritualmente mancarrota literalmente es la palabra para pobreza que significa un mendigo no significa que usted tiene un poco significa que usted no tiene nada y no puede ganarse nada usted está privado entonces se da cuenta de que lo que usted tiene no es nada usted lo añade todo usted lo suma todo y es cero es basura no es nada entonces esta es la virtud elemental esta es la virtud elemental del corazón que va a venir a Cristo por salvación bancarrota bancarrota espiritual privación desesperación una condición miserable entonces usted no está diciendo bueno me gustaría a Jesús como mi salvador no sé si lo quiero tener como mi señor me gustaría tener algunos tratos personales usted pasa eso usted ha llegado a la bancarrota espiritual usted ha sido humillado por la condición miserable de usted usted es como ese publicano en Lucas 18 golpeándose el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador usted viene pobre en espíritu usted viene manso usted viene llorando por su pecado dicen las bienaventuranzas usted viene teniendo hambre y sed de justicia usted no está ofreciendo términos y condiciones usted viene sabiendo cuán desesperado está usted y cuán condenado está usted y después usted entiende cuán preciado es su perdón y cuán magnánimo su regalo de vida eterna es y usted no va a establecer condiciones a partir de ese cadáver viene la miel a partir de esa muerte viene la vida venimos en la actitud del salmo 34 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos en espíritu cuando usted literalmente ha sido aplastado en su propio espíritu usted ha llegado al fin de usted mismo usted oye muy poca predicación que tiene la intención de llevar a la gente ese punto salmo 51 17 los sacrificios de dios son un espíritu quebrantado el corazón contrito y humillado no despreciarás tú o dios dios está buscando a los quebrantados y a los contritos y se hace 66 a quien está buscando dios al que es contrito al que no solo es contrito el que está aplastado bajo el impacto de la palabra de dios el que tiembla mi palabra como puede ver esa es la razón por la que la ley fue dada y esa es la razón por la que el sermón del monte fue predicado la ley fue dada para que pudiera aplastar a los hombres no fue dada como un estándar mediante el cual los hombres podían alcanzar la salvación fue dada como un estándar mediante el cual los hombres reconocerían su bancarrota espiritual usted trata de guardar la ley no puede la ley entonces como Pablo dice lo mata usted esa es la razón por la que cuando usted predica el evangelio tiene que predicar la ley usted tiene que matar al pecador tiene que estar muerto antes de que pueda estar vivo esa es la razón por la que cuando damos el evangelio tenemos que enfatizar estas realidades para que no contribuyamos a la superficialidad y a más cristianismo nominal entonces la ley la ley fue dada para que fuera un golpe aplastante dado en la cabeza del pecador que no puede guardar la ley y por lo tanto es maldito o maldecido por la ley Galatas 3 si usted quebranta la ley en un lugar usted es culpable de la ley entera y usted está bajo la ira eterna de Dios la ley nos aplasta pero entonces esa es la razón por la que el sermón del monte es dado y creo que esa es la razón por la que el Espíritu Santo lo colocó al principio del Nuevo Testamento usted es traído al sermón del monte y que hace el sermón del monte le da usted la ley y explica la profundidad de la ley de tal manera que no es solo que usted no mata sino que usted no odia esa es la misma cosa no es nada más que usted no cometa adulterio sino que usted ni siquiera lo hace en su corazón eso es la misma cosa delante de Dios y la ley reiterada y Jesús se expone a la gente a la ley y dice no solo no guardan la ley a su nivel superficial sino que ciertamente no la guardan en su nivel más profundo ustedes son culpables de la violación de la ley de Dios esa es la razón por la que decimos que usted ni siquiera entiende el evangelio hasta que entienda la ley esa es la razón por la que la predicación no puede ser algún tipo de estrategia de mercadotecnia para atraer a la gente hasta que decidan que van a recibir a Jesús en su vida la ley es una experiencia aplastante devastadora en la que el pecador traído delante de la ley de Dios o se revela en contra de la obra de la ley y regresa a su pecado y quiere alejarse lo más que pueda estar expuesto a la ley o es aplastado bajo esa ley y en ese punto él reconoce su bancarrota espiritual y él clama por perdón y misericordia y en ese punto cuando él hace eso él no está haciendo negociaciones con Dios entendiendo su privación reconociendo que él no tiene nada en su propia vida con que recomendarse ante Dios nada de valor en absoluto que él haya alcanzado él se arroja a sí mismo en la misericordia de Dios quien puede proveer para él todas las riquezas celestiales que la palabra de Dios presenta esa es la actitud usted viene a Cristo en sus términos no en los suyos el pecador soberbio quiere a Cristo y su placer el pecador soberbio quiere a Cristo y su avaricia el pecador soberbio quiere a Cristo y su inmoralidad pero el pecador quebrantado está tan desesperado que él va a entregar todo cualquier cosa simplemente para tener a Cristo simplemente para tener perdón y vida eterna y esperanza y liberación el maravilloso libro de Thomas Watson de las bienaventuranzas ahí él dice un castillo que ha sido sitiado por mucho tiempo y está listo para ser conquistado se va a rendir ante cualquier condición para salvar su vida aquel cuyo corazón ha sido una guarida del diablo y ha aguantado por mucho tiempo la posición en contra de Cristo cuando Dios le ofrece algo él simplemente dirá Señor ¿qué quieres que yo haga? fin de la cita esa es la actitud esa es la actitud y eso realmente se convierte en un estilo de vida se vuelve un estilo de vida usted viene a Cristo en esa desesperación al final al final de usted mismo dispuesto a negarse a sí mismo porque usted sabe que no hay valor en usted después una vez que usted se convierte en cristiano esa actitud todavía está ahí todavía está ahí se convierte en un estilo de vida conforme usted crece en el conocimiento de Dios en el conocimiento de Cristo las raíces de negación personal descienden una manera de entenderlo es que el crecimiento en la gracia es crecimiento hacia abajo es crecimiento hacia abajo conforme usted crece en la gracia usted continuamente tiene una opinión más baja de usted mismo usted puede identificar la madurez espiritual de una persona de una manera bastante fácil el crecimiento en la gracia es hacia abajo es el formar un concepto más bajo de nosotros mismos es un reconocimiento más profundo de que no somos nada es un reconocimiento profundo de corazón que se incrementa cada vez más y más de que somos totalmente indignos estaba aconsejando a alguien ayer y esta persona dijo yo simplemente quiero quiero poder hacer algo por el Señor con la implicación como tú yo le dije bueno sabes una cosa entre más tiempo he sido cristiano más me he dado cuenta de que no hago nada para el Señor no puedo hacer nada por el Señor no puedo hacer nada por el Señor y la maravilla de maravillas es lo que el Señor puede hacer que hace a través de mí entonces usted va a ser un cristiano cuando usted es nuevo y dice quiero hacer algo por el Señor a la madurez a lo largo de los años a decir Dios como es que tú has escogido por tu gracia hacer algo a través de mí la humildad es una demostración de la madurez espiritual de una persona porque cuando usted viene en esos términos usted crece hacia abajo a partir de ahí usted pensaba que fue humillado en el tiempo de su conversión en el momento de su conversión se ha caminado con el Señor por mucho tiempo usted debe estar más abajo de lo que usted estuvo en ese entonces ahora usted entiende cuán profundo el pecado es porque inclusive después de ser un cristiano usted ha entendido que es parte de la médula de quién es usted y maravilla de maravillas el Señor ha escogido hacer cosas mediante usted la negación personal se vuelve un patrón de vida ahora qué significa como un cristiano aquí hay algunas cosas prácticas cuando usted es perdonado o descuidado o hecho un lado de manera deliberada cuando usted no es perdonado debo decir o descuidado o hecho a un lado de manera deliberada y usted se duele con el insulto o el hecho de que alguien lo pasó por alto pero su corazón está feliz y está contento por ser considerado digno de sufrir por Cristo eso es morir a sí mismo cuando se habla mal del bien que usted hace cuando sus deseos no son cumplidos cuando su consejo no es considerado sus opiniones son ridiculizadas y usted se rehúsa a permitir que el enojo en su corazón se levante o inclusive se rehúsa a defenderse a sí mismo sino que usted lo recibe todo en un silencio paciente leal eso es morir a sí mismo cuando usted de manera amorosa y paciente soporta cualquier desorden cualquier irregularidad o cualquier molestia cuando usted puede estar cara a cara con la necedad la extravagancia la insensibilidad espiritual y soportarlo como Jesús lo soportó eso es morir a sí mismo cuando usted está satisfecho con cualquier alimento cualquier ofrenda cualquier ropa cualquier clima cualquier sociedad cualquier soledad cualquier interrupción por la voluntad de Dios eso es morir a sí mismo cuando a usted nunca le importa referirse a sí mismo o registrar sus propias buenas obras o buscar reconocimiento cuando usted realmente le encanta ser desconocido eso es morir a sí mismo cuando usted ve a otro hermano prosperar y que sus necesidades sean satisfechas y honestamente puede regocijarse con él en espíritu y no sentir envidia ni siquiera cuestionar a Dios mientras que sus propias necesidades son mucho mayores y en circunstancias desesperadas eso es morir a sí mismo cuando usted puede recibir corrección y reprensión de uno de menos estatura que usted y puede someterse humildemente interna y externamente sin encontrar rebelión o resentimiento emanando dentro de su corazón eso es morir a usted mismo entonces usted viene a Cristo con una actitud de negación con una actitud Gracias por ver el video. La negación de nosotros mismos no es perfecta, nuestro suicidio personal no es perfecto. Resucitamos nuestros egos y nuestras voluntades y las arrojamos hacia afuera y se entrometen en la voluntad de Dios y tenemos que buscar su gracia y perdón cuando hacemos eso. Pero ese es el deseo más profundo y más puro y más genuino y anhelo y aspiración de nuestro corazón redimido, aunque queda muy corto de lo que queremos que sea. Muy bien, una segunda en las tres que constituyen el complejo de esta actitud esencial de seguir a Jesús es llevar la cruz, llevar la cruz. Jesús no solo dice que usted debe negarse a sí mismo, sino que le añade y tome su cruz cada día. Cualquiera que quiera seguirme debe tomar su cruz cada día. Capítulo 14, versículo 27, registra, y esto es algo que Jesús dijo con frecuencia, pero hay otra afirmación parecida en el capítulo 14. El que no tome su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, como también en los otros evangelios en donde también es registrado. Ahora, ¿qué significa esto? Tome su cruz. He oído tantas perspectivas locas, extrañas, raras de esto. Usted sabe, su suegre es su cruz, su jefe es su cruz, su auto es su cruz, su grifo con goter es su cruz y todo mundo tiene su cruz. Su adolescente desviado es su cruz, lo que sea. Mire, no podemos imponer un significado en esto. Si usted hubiera estado escuchando a Jesús ese día y Él dijo, necesitas tomar tu cruz cada día, ¿en qué van a pensar esas personas? Nunca habían estado en una conferencia de vida más profunda. ¿En qué van a pensar qué Él está diciendo? Bueno, más de 100 años antes de que Jesús caminara sobre la tierra, el rey Alejandro Janio crucificó a 800 rebeldes en Jerusalén, mientras que Él estaba en una fiesta en público. Antíoco Epífanes, ese gobernante griego durante el periodo intertestamentario, también había crucificado a muchos judíos por una rebelión que siguió la muerte de Herodes el Grande. El procónsul Varo crucificó a 2.000 judíos. Se dice que los romanos crucificaron a 30.000 judíos en Palestina durante la era en torno a la vida de Jesús. Cuando Jesús dijo, toma una cruz, solo pensaron en una cosa, sufrimiento horrible, dolor y muerte. Jesús está diciendo, así de extrema debe ser tu devoción. Esto es disposición a soportar persecución. Esto es disposición a soportar odio, hostilidad, rechazo, menosprecio, vergüenza, sufrimiento, inclusive muerte. Ellos sabían exactamente de qué estaba hablando y estar listo a hacerlo cada día, cada día. ¿Quién se atrevería a dar una invitación del Evangelio como esa? ¿Quién se atrevería a ponerse de pie ante un estadio grande lleno de gente? Y diría, ¿cuántos de ustedes están dispuestos en este momento a morir si fuera necesario por Jesucristo? Pueden venir y ser salvos. Eso es lo que Él pide. Literalmente matarse a sí mismo todos sus sueños, esperanzas, deseos, ambiciones, planes y después decir, aquí está mi vida y significa vida muy bien y significa muerte muy bien. Realmente no me importa, estoy tan desesperado, quiero tu perdón, quiero vida eterna. Sea cual sea el precio, lo entrego todo. Créame, los judíos estaban familiarizados con la crucifixión. Se había realizado en su propia tierra. Se había realizado en Egipto, se había hecho en Persia, Asia Occidental, inclusive partes de Italia. En mucha frecuencia la persona condenada cargaba un pedazo de la cruz, algunas veces arrastraba la parte transversal, algunas veces arrastraba todo. La imagen es extremadamente vívida de lo que está hablando, no es una experiencia feliz. No es Jesús te ama o Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tiene que ver con cargar una cruz, la cruz en la que tú serías ejecutado. Entonces, no están hablando de que de alguna manera te identifiques en algún sentido espiritual con la muerte de Jesús. El mensaje es, vas a tener que sufrir posiblemente por seguirme. Digo, Jesús dijo eso. Usted sabe, si el mundo se aborreciere, no se sorprendan. Me aborrecieron a mí. Si el mundo los matare, no se sorprendan. Me lo van a hacer. No esperan que van a ser tratados de manera diferente que su maestro, sí. Mateo 10, si vas a ser mi discípulo, prepárate. El discípulo no está por encima de su maestro. Así como trataron al maestro, es como los van a tratar ustedes. Entonces, dense cuenta de esto. Van a tener que confesarme delante de los hombres y van a tener que confesarme delante de los hombres sabiendo que les podría costar su libertad, podría costarles años de vida, encarcelamiento, podría costarles odio y aislamiento, inclusive podría costarles martirio. Entonces, este asunto de seguir a Jesús es, en cierta manera, decir no. A mí mismo y no a la seguridad. Estoy dispuesto a llevar el vitupero de Cristo. Estoy dispuesto a sufrir la consecuencia de lo que es ser un cristiano en el ambiente en el que estoy. Este es un mensaje que es entendido de manera clara por personas en muchas partes del mundo. Hay más cristianos en la actualidad siendo martirizados que en ningún otro momento en la historia, por decenas de miles cada año, primordialmente bajo regímenes musulmanes. Esto no habrá sido algo vago para ellos. ¿Ellos saben lo que significa nombrar el nombre de Cristo? Ellos lo supieron en los años de la opresión comunista en Europa Oriental. Ellos sabían exactamente lo que costaría, pero el Evangelio era tan preciado. Cristo fue tan preciado, la vida eterna era tan importante, el perdón de pecado era de tanto valor, que estuvieron dispuestos y ansiosos por pagar lo que costara. Como puede ver, la actitud que viene con la conversión verdadera es la actitud que dice, Jesús vale cualquier cosa y todo. No hay nada en esta vida que es temporal que pueda siquiera compararse con el valor de lo que es eterno. Entonces ese es el Evangelio. Pero la invitación no es, Jesús quiere hacerte feliz y saludable y rico. Es que Él quiere tu vida e inclusive pueda pedir tu muerte. Pablo le dice a los ancianos efesios en Hechos 20, Voy camino a Jerusalén y no sé lo que me va a pasar ahí, fuera de que el Espíritu Santo me dijo que voy a ser encadenado y aflicciones me esperan. Después esto, no considero mi vida como de valor para mí mismo. No considero mi vida como algo que importa. Eso es negación personal. Realmente no me importa, no tiene que ver con mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Mas vivo yo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la habido por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Entonces Pablo dice, yo ya no vivo, Él vive. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Y yo soy del Señor. Eso es todo. Esos son los términos de la salvación. El mundo es hostil en contra de Él. Van a ser hostiles en contra de mí. Él dice eso en Mateo 10, 24 al 38. Ese texto entero, maravilloso. Maravilloso. Una profesión pública de Cristo como Señor y Salvador podría costar, pero también es una prueba de que soy genuino. Podría costarme mi familia una espada. Podría entrar entre los miembros de mi familia, pero Jesús dijo que Él vino a traer una espada. No tengo ningún interés personal que supere mi necesidad de Cristo. ¿Entiende usted eso? No tengo ningún interés personal. No tengo ninguna ambición que supere mi necesidad desesperada de Cristo. Y si tengo que morir cada día, entonces eso está bien. Ese es un precio pequeño que pagar. Porque el sufrimiento de este mundo no es digno de ser comparado con la gloria que me espera en Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 31. Muero diariamente. Cada día que Él despertaba, Él sabía que podía ser el fin de su vida. En algún lugar había una trama que se estaba preparando. Si no es que ya estaba en operación por quitarle la vida. Él dijo, cada día conmigo es un día al borde de la muerte. Todo sufrimiento no es una cruz. Es sufrimiento del vitupero de Cristo, que es la cruz. Es el sufrimiento por el Evangelio, que es la cruz. ¿Está usted dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿Es así de importante para usted? Porque eso va con el territorio. No va a haber una corona a menos de que haya una cruz. Entonces, si usted viene a Cristo y usted nos está diciendo a sí mismo, vida eterna, la vida venidera, el perdón de pecado, y lo que Dios ha preparado para mí en el cielo es tan preciado para mí y de tanto valor para mí, y estoy tan cansado de lo que soy que estoy dispuesto a entregar todo lo que soy y de cualquier manera nada de lo que tengo o soy tiene valor y estoy dispuesto, si fuera necesario, a llevar el vitupero completo de Jesucristo sin importar lo que cueste, inclusive si me cuesta la vida. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, aquí hay un llamado serio, un llamado serio. La disposición de aceptar la cruz marca al discípulo verdadero. Usted toma la cruz y la toma como un estilo de vida cada día. Es un estilo de vida. El escritor del himno dijo, ¿Debe Jesús llevar la cruz solo y todo el mundo irse libre? No. Hay una cruz para todo el mundo. Hay una cruz para mí. La cruz consagrada llevaré hasta que la muerte me libere y entonces me iré a casa a usar mi corona porque hay una corona para mí. Entonces, usted sabe, usted ve su vida y usted dice, oh, no me importa mi vida. Estoy agradecido por la vida que el Señor me dio. No, estoy inclusive más agradecido por la muerte que me lleva a la vida venidera. Sea cual sea el costo, sea cual sea lo que tengo que entregar de mí mismo, lo entrego con disposición porque he llegado al fin de mí mismo y he encontrado que no tengo valor. Estoy clamando por ser rescatado como un hombre que se está ahogando, que no está debatiendo cuáles son los requisitos, las condiciones después de que salga del agua. En tercer lugar, en Lucas 9, él añade el asunto de la obediencia. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Literalmente, que me estés siguiendo. Es un patrón continuo de obediencia. Su voluntad está fuera. La de él está dentro. Vas a donde yo voy. Dices lo que yo digo. Haces lo que te digo. Haces lo que yo hago. Usted sabe, en Mateo 7, este asunto de la obediencia está en el corazón del sermón del monte. Mateo 7, 21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace a la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Son los hacedores, no los que dicen. Es la gente que obedece. Y claro, el Evangelio de Juan simplemente está cargado con este tipo de énfasis en donde Jesús habla de cómo la fe verdadera, la fe verdadera salvadora, es manifestada en la obediencia. No puedo hacer que vea todos, pero Juan 14, 21 es uno de ellos. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me revelaré a él. Siempre es acerca de la obediencia, siempre tiene que ver con la obediencia, siempre tiene que ver con seguir. El señorío no es una opción. La obediencia no es algo que usted hace después de que tiene 35 años de edad. Juan 15, 10 Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si no, no vas a permanecer. Así de simple. Capítulo 15, versículo 14 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacen lo que yo les mando. Ahora hay muchos otros. Entonces, usted viene, está diciendo, estoy al fin de mí mismo, te entrego mi vida, sea cual sea el precio, muéstrame lo que quieras que haga y lo haré. Ahí estaba Pablo en el camino a Damasco. Él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y esa es la actitud correcta en el punto de conversión. ¿Qué hago ahora? Yo ya acabé conmigo mismo. Estoy dispuesto a morir por ti y a vivir por ti. Quiero seguirte. Entonces, ¿qué hago? Ahora eso lo coloca entonces a usted en una posición de someterse a sí mismo a esto, ¿verdad? Todo tiene que ver con la sumisión. Es un patrón de por vida, de negación personal, de llevar la cruz, de llevar el vitupero de Cristo y obediencia leal. Ahora, en este punto no quiero ser criticado por decir algo que no estoy diciendo. Entonces, permítame aclarar algo conforme cierro. Lo que no estoy diciendo es que para ser aceptado por Dios, de alguna manera usted tiene que negarse a sí mismo y en cierta manera por sí mismo echar a andar eso, negarse a sí mismo por un tiempo y después, en cierta manera, moverse hacia estar dispuesto a entregar su vida, inclusive hasta la muerte, y después moverse, en tercer lugar, hacia la obediencia leal a las cosas de Dios. Y si usted hace eso, entonces Dios va a venir y lo va a salvar. Escuche esto con mucha atención. Este pequeño complejo de realidades espirituales no son cronológicas. No son cronológicas. No es una por un rato, después de un lapso de tiempo, otra por un tiempo, y después de otro lapso de tiempo, otra. No son cronológicas. Las cosas simplemente son una mezcla, son los componentes lógicos de fe salvadora que cree en Jesús como Señor y Cristo, cree en Jesús como Salvador crucificado y resucitado, y lleva esta actitud dentro de esa fe. Van juntos. Son un complejo que va junto. La segunda cosa que quiero que entienda no solo es que no son algo cronológico, sino que no son algo que usted puede producir. No lo puede hacer en su propio poder. En su propio poder usted se ama a sí mismo, se protege a sí mismo y usted hace lo que quiere. Así es como la gente caída funciona. Entonces, algo dramático tiene que suceder en usted. Se tiene que despedazar todo su sentido de yo, de lo que usted quiere. Tiene que haber una devastación de lo que usted es normalmente. Y no puede venir de usted. Tiene que venir de afuera de usted. Y esta es la obra poderosa del Espíritu de Dios que se mueve en la vida de una persona, convence a esa persona de pecado, despedaza la confianza personal de esa persona, hace que esa persona que estaba muerta en delitos y pecados tenga vida, despierte, comience a ver, comience a oír, comience a entender. Esta es la obra poderosa de Dios. Dios no de manera independiente de su fe, no de manera independiente de su voluntad, sino la obra de Dios a través de su voluntad expresada en su fe, una obra poderosa de Dios. Entonces, cuando usted va a predicar el Evangelio y usted dice, hombre, si lo hago de esta manera, nadie va a responder. Dese cuenta de esto. No importaría cómo lo hiciera. Nadie podría responder por sí mismo de cualquier manera. Entonces, más vale que lo haga de la manera correcta para que tengan el mensaje verdadero. Y si son impulsados por el Espíritu de Dios, entonces pueden creer y ser salvos. Entonces, ¿quiere ser un seguidor de Jesús? Bueno, diga adiós a usted mismo, tome su cruz y proceda a hacer todo lo que Él le pide hacer a usted. Esos son los términos. Y no le da a usted gusto que vivimos en esos términos bajo la gracia porque fracasamos. Pero el deseo mismo por hacer esas cosas es la evidencia de un alma transformada. Padre, te damos gracias de nuevo esta mañana por la claridad de la verdad. Y oramos porque nos uses. En primer lugar, usa estas verdades para ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si estas actitudes con las que nuestros corazones son gobernados, que demuestran entonces que esta es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y después, ayúdanos, conforme proclamamos el Evangelio, a ser usados como un instrumento para llevar al pecador al fin de sí mismo, al nivel de desesperación, al quebrantamiento que genera negación de uno mismo, llevar la cruz y obediencia al leal. Úsanos, Señor, lleva a cabo alguna obra a través de nosotros, cuando nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin embargo, nuestra debilidad, tu fortaleza es perfeccionada. Con ese fin en mente oramos para tu gloria en el nombre de Cristo.